buenos días gente cómo estamos miren cómo amanecimos amanecimos ya con ese clima con ese pronóstico que nos han compartido estamos en alerta llamaría así que hacerla lo más pronto como es hacer los mandados rápido el sopón está el gallito el cocorococorro gallo en el sopón en la cantando el wax el wax wax una brincona así que estamos gente pendiente mire se va a poner ese clima que preparan con el sopón el sopón el sopón el gallito el gallito el cocorococorro el gallo el gallo mojado y ya que estamos saluditos